Sueños que dan en bolsas de hielo al mar Colores sin mezclar, nada que contar Silencio que estás atento para atacar No se enfrenta si te vas, no te he oído entrar Somos dos novios que no tienen mes de abril Que no se miran porque sí, que no se hacen reír Ahora el cariño envenena la habitación Llena todo de falso amor, esconde el mal humor Mírame y dime qué es lo que ves Mírate y dime en qué se parecen a y ve Y es que tú y yo, sólo tú y yo Ni siempre ni nunca ni tú ni yo Cabemos cantando en esta canción Mírame así, esos ojos que están ya cansados de llorar Quieren descansar Dame un abrazo y siente como esta vez Se nos escapa sin poder hacer nada por él Mírame así, esos ojos que están ya cansados de llorar Mírame y dime qué es lo que ves Y ahora Mírate y dime en qué se parecen a y ve Y es que tú y yo, sólo tú y yo Ni siempre ni nunca ni tú ni tú ni yo Cabemos cantando en esta canción Y es que tú y yo, sólo tú y yo Ni siempre, ni nunca, ni tú y yo La vemos cantando en esta canción Y es que tú y yo, solo tú y yo Ni siempre, ni nunca, ni tú Y es que tú y yo salimos con vida de esta canción